Desde la capital del estado, Carmen Pizano, quien platicó hoy con el rector de la Universidad de Guanajuato, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, sobre temas diversos en la Casa de Estudios, como algunas inconformidades estudiantiles con proyectos de la institución. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, aseguró que ningún estudiante se ha acercado a él para manifestar la inquietud. Ante esta supuesta monopolización de los proyectos estudiantiles, ya la semana pasada informábamos en Zona Franca sobre esta solicitud que se presentó en la plataforma change.org de estudiantes inconformes que pedían la intervención del Consejo General Universitario ante un acuerdo que se tomó en la rectoría general, donde se pretendía monopolizar los proyectos estudiantiles y enfocarlo solamente a dos proyectos, que es Espiral y Proyecto 24. Si alguna propuesta de los estudiantes no entraba dentro de estos dos proyectos, no serían apoyados por la universidad. Y fue a raíz de esto, bueno, que presentan esta petición en change.org, pero ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el rector y él aseguró que en ningún momento se han acercado estudiantes a plantearle esta inconformidad, que desconoce completamente sobre el tema y que no se ha tomado ningún acuerdo en la rectoría general, que por el contrario se apoya a todos los proyectos estudiantiles. Si te parece, vamos a escuchar las palabras del rector general de la Universidad de Guanajuato, Felipe Guerrero Agrippino. Correcto. No, no hay acuerdo ni intención, por el contrario. Lo que nos interesa es diversificar los proyectos estudiantiles en un marco de entera libertad. Eso lo digo abierta y públicamente. Cualquier restricción que exista a los estudiantes en sus proyectos por parte de la administración, a mi cargo, pido respetuosamente que se denuncie ante mí. Muy bien, pues a ver qué pasa con este reclamo en change.org. Digo, si así es, como dice el rector, pues tenderá a desaparecer, ¿no? Sí, estaremos pendientes y sigue la... Además hay una página de Facebook, ¿no?, sobre el tema también. Sí, sigue presente a través de Derechos Estudiantiles UG, es una página de Facebook y son los mismos que están pidiendo la firma en esta plataforma. Y bueno, Arnaldo, también comentarte que en esta entrevista con el rector general tuvimos la oportunidad...